En esta época estuve trabajando en el monte, acompañando a mi esposa. Rubén Fleitas vive en Casamillo, en el Chaco, Paraguayo. Trabaja en la escuela de la comunidad. Soy el profesor hace 20 años por ahí. Y hoy quiere compartir algo muy importante sobre el cuidado de nuestra salud. Para eso nos cuenta su propia historia. Bueno, al principio estaba trabajando carbón. En la hora de la tardecita, en la cinco y media, ahí se queda el sol. Tuve que trabajar fuerte ahí. Para hacer el carbón, Rubén y su esposa cavan un pozo y dentro queman troncos viejos que recolectan por la zona. Pero esa tarde... Yo tenía que revisar nomás en su lugar de trabajo. Si es que sale de fuego, tuve que tapar el suelo. Hubo unos cinco minutitos por ahí. Estuve trabajando fuerza. Entonces, ahí no tenía ánimo. Me caí muy mal. Entonces salí ahí, dejé herramientas. ¿Qué pasó? Se me decía mi señor. No sé qué me pasa. Algo me pasó. Decirle a tu papá que traiga esos materiales, herramientas. Tuve que caminar, caminar. Llegué a la laguna. Ahí tomé un poco de... un vaso de agua. Derramé cabeza. No podía aguantar. ¿Qué me pasó? Pensaba mucho. ¿Será que voy a morir? Y en la noche no podía dormir pensando. Primero mi familia. Estaba creciendo. Dos eran. Dos varones. Sé que me pasa algo que me va a ayudar después. Y estuve pensando. En su centro de salud, Rubén solo pudo conseguir un calmante para el dolor. Habló con su esposa. Vamos a esperar a alguien que llegue a nuestra zona. Quizás un profesional de salud. Ahí voy a consultar. Un día... Por la radio emisora, yo he escuchado así la forma de contagiar esa enfermedad. Rubén se entera así que el Chagas se contagia principalmente por un bicho. Que pasa mucho tiempo sin que sientas nada. Hasta que un día, de repente, tal vez te duele el pecho o el estómago. Había sido... yo tenía esa clase de enfermedad. Pero yo no sabía nada. Llegaron gente de salud. Netamente de programa de salud. Con ese test rápido. Ahí yo me fui. Entonces salió el positivo. Rubén pudo acceder al tratamiento. Tomó sus pastillas. Se cuidó de no tomar alcohol durante ese proceso. Y se sintió mejor. En ese tiempo, aprendió mucho sobre el Chagas. Una de las cosas que aprendió fue que probablemente se había infectado mucho tiempo antes. Es que sí, puede pasar mucho tiempo sin saber que se tiene la infección. Y por eso Rubén intenta que las personas de su comunidad consulten para saber si tienen la infección. Yo le dije a la gente acá, tiene que ir a consultar, a ver qué tienen, negativo o positivo. Sé que tiene positivo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo porque existe un tratamiento. Hay medicamentos. Se puede evitar enfermar. Pero como dice Rubén, lo primero es consultar y hacerse el examen. Y lo mejor es consultar antes de tener síntomas y dolores como los que tuvo él. No hay que esperar a que sea muy tarde y el daño sea demasiado. Así como Rubén se enteró un día escuchando la radio, así también hoy queremos compartir contigo lo que sabemos sobre el Chagas. Por ejemplo, que es endémica en el país. ¿Y qué es endémica? Que está siempre en el Paraguay, que persiste. Nos habla la doctora Vidalia Lesmo, que es la jefa del Programa Nacional de Chagas. Ella nos cuenta que el Chagas es una enfermedad parasitaria que se transmite por vectores. Parasitaria significa que un organismo muy, pero muy chiquito vive en nuestro cuerpo, a veces causando un daño. Tripanosoma cruzi es el parásito que causa la enfermedad. Y que se transmita por vectores significa que este parásito viaja de un lado a otro con ayuda. Con la ayuda de un insecto. Que en este caso es el Xixianguazú. Xixianguazú o vinchuca. Un bicho muy común en todo el país, que se alimenta de la sangre de personas o de animales. Generalmente atacan en la noche cuando uno duerme. La gente no percibe en el momento que la vinchuca le está picando, chupando la sangre, porque la saliva tiene como un anestésico. Por eso es que la vinchuca come tranquila. Tan tranquila que hasta le da tiempo de hacer caca ahí mismo donde nos picó. El problema está en que el parásito del Chagas vive en los intestinos de la vinchuca. Y por eso mismo también está en su caca. Entonces la vinchuca se va sacando primero el pico largo que usa para chupar nuestra sangre. Cuando saca evidentemente desaparece el anestésico propio que ellos tienen. Y ahí recién siente la persona cuando ya salió. Y ahí se rasga y ahí ellos meten el bicho. O sea el parásito que tienen dentro. Y así es como nos infectamos. Esta forma es la que se llama vectorial, con el vector que es la vinchuca. También hay otras maneras de infectarse. Por ejemplo, con una transfusión de sangre si está infectada. Por eso el gobierno analiza todas las donaciones en los bancos de sangre. Otra manera de transmisión es de la madre al hijo en algún momento del embarazo o del parto. Pero esto no pasa siempre. Sucede en 5 de cada 100 casos. Por eso en los hospitales públicos se les realiza el test a las embarazadas. Y los niños pequeños que llegan a tener la infección responden muy bien a los tratamientos. Se curan totalmente. Algo muy importante. No se transmite de persona a persona. La persona no. Nadie le tiene que tener miedo a alguien que tiene chaga. Porque comió, porque durmió, porque tomó tereré, porque tomó mate. No se le va a contagiar. También tenemos que hacer una diferencia importante. Tener la infección de chagas no quiere decir tener la enfermedad. ¿Qué significa esto? Y cuando ya realmente es la enfermedad de chaga, es cuando algún órgano está afectado y recién ahí tienes síntomas. Y algunos llegan a atacarle, como le digo, a los músculos del corazón, del intestino, pero no acontece en todos. Pueden pasar muchos años y ni te enterás que tienes la infección. Hasta hoy no hay una explicación por qué algunos sí y otros no llegan a esas complicaciones. Algunos que tienen serología positiva son portadores de parásitos, pero nunca hacen ninguna complicación hasta morir. Sin embargo, otros sí, un 30%. De 10 personas infectadas, se calcula que hasta un máximo de 4 van a desarrollar la enfermedad. 3 con problemas del corazón, 1 con problemas digestivos. Si vos vivís en una zona endémica, donde siempre hubo, o hay antecedentes, ¿Alguna vez viste en tu casa la presencia del Xixiahuasú o recibiste muchas transfusiones cuando eran niños? ¿O tenés conocimiento que en tu familia alguien tuvo esa enfermedad? Entonces, sería interesante acercarte a un puesto de salud y pedir el estudio para chaga la única manera de saberlo. Este diagnóstico, para saber si se tiene o no la infección, se hace con un test rápido o directamente con una extracción de muy poca sangre que se envía al laboratorio. Si es con el test rápido, aparece el resultado enseguida. Te pinchan el dedo y una gotita de sangre se coloca en el test. Luego, solo a quienes les sale positivo con ese test, se les hace la extracción con un poco de sangre para confirmar. Sacaron sangre. ¿Cómo hizo Rubén? Sí, normal, eso yo le dije normal. Como suele contar a quienes quieran saber. Para revisar allá en el laboratorio, sé que tiene tu enfermedad, ahí va a recibir mi medicamento. No va a tener miedo, tiene que esperar, nomás sé que no tiene, está bien, sé que él tiene y se tranquilice. El tratamiento es gratuito, no es muy largo, dura dos meses y se toman unas cuantas pastillas según cuánto pesa el paciente. Solo hay que tener algunos cuidados mientras dura el tratamiento. Se tiene que cuidar mucho en la alimentación, no comer frituras, no comidas grasas, no exponerse tanto al sol, los sombreros, kepi, cero bebida alcohólica. Con el alcohol sí tiene efectos adversos muy desagradables, entonces cero alcohol durante los 60 días. Hay una limitante, o sea, los mayores de 65 años, 70, generalmente ya no le damos. No todos pueden recibir el tratamiento por los efectos que podría causarles. Recordemos además que muchas personas mayores que viven con el parásito quizá no han desarrollado la enfermedad. Eso sí, a todas las personas mayores se les puede ofrecer seguimiento. Tampoco se tratan las embarazadas por el efecto que puede tener el medicamento en los recién nacidos. Se recomienda mucho que las mujeres se hagan el test antes de embarazarse. Pero no pasa nada si te sale que tenés chagas mientras estás embarazada. Se le hace seguimiento a tu hijo cuando nace. Y en caso de que el bebé tenga la infección, se le da el tratamiento. Y no te preocupes, se cura enseguida. Y ya después de eso, vos también podés hacer el tratamiento. Una última cosa. Es muy importante consultar y tratarse, pero también tenemos que ayudarnos entre todos para llegar antes, para prevenir, para tratar que no nos infectemos. Hay otras cosas que los habitantes pueden hacer para que las vinchucas no entren en sus casas. O sea, la gran mayoría tienen gallineros. No poner tan cerca la casa. Los gallineros, realizar la higiene correspondiente. No usar pajas en los gallineros porque es donde le encanta a las vinchucas meterse entre las pajas. Las casas, si tienen grietas, tratar de taparlo esas grietas. Los cuadros que están en la pared, moverlo, los colchones, levantarlo de tanto en tanto, revisar. También revisar lo que tenemos apilado en un tono, como la leña cerca de la casa. O dentro de la casa, las ropas, que podemos sacar cada tanto al sol para revisar y ventilar. Es que sabe esconderse bien la vinchuca. Le gustan los lugares oscuros. No duele cuando pica. No le vemos. No le sentimos. Y después, si el parásito ya está dentro de nuestro cuerpo, es casi lo mismo. No sentimos nada por mucho tiempo. Autónoma en cámara lenta. Entonces eso es lo malo porque la gente ni sabe qué tiene y ya cuando se enteró es muy tarde. Por eso lo ideal es llegar al diagnóstico tempranamente en el momento en que uno pueda ser tratado todavía. El Chagas quiere ser silencioso. Pero nosotros podemos hablar, ponernos de acuerdo y solucionar el problema entre todos. Este material sonoro viene del proceso de escucha y creación realizado junto a las comunidades de Casanillo, Campo Aroma, Capiatá, San Rafael y Tres Palmas, 15ª Región Sanitaria, Presidente Ayes, Chaco Paraguay. El proceso contó con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, AECID e ISGlobal, narrado por la licenciada Valeria González, USF Conamoktololac, Casanillo.